Bueno, aquí le estamos dando una panorámica, una vista número 1A a lo que es nuestro residencial aquí en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, el sector independencia. Estamos haciendo esta grabación para subirla a nuestras redes, para que la persona que está en Estados Unidos y en algunos lugares del país miren lo que es la panorámica de donde vivimos aquí en la provincia de Santo Domingo, específicamente Santo Domingo Oeste. Ahí pueden tener ustedes esa pequeña toma de cómo está nuestro sector y parte del centro de la ciudad donde la panorámica hoy está, el cielo está soleado, sí hay un calor muy muy grande, muy fuerte, específicamente.